¡Suscríbete al canal! Estas son cosas que no sabías de peso pluma, pero antes regálame un like si te gusta la música de este increíble artista. Su nombre real es Kazán Emilio Cabán de Laija, nació el 15 de junio de 1999 en Jalisco, México. Tiene más de 40 millones de oyentes en Spotify. Marco Antonio Barrera, un campeón de boxeo, fue quien le puso su nombre artístico, ya que al verlo con su contextura delgada lo llamó peso pluma. Su amor por la música empezó cuando estaba en la secundaria, desde ese entonces aprendió a tocar guitarra, y al lado de uno de sus primos emprendieron en el mundo del arte. En su comienzo, peso pluma era una agrupación, la cual estaba constituida por tres integrantes, Hassan y dos primos más. En sus últimos meses se ha puesto por encima de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y Miley Cyrus. Para contratar a peso pluma debes reunir entre 100 mil y 200 mil dólares, cifra que se estima seguirá aumentando por su popularidad. En México, su país natal, le han dicho que tiene un parecido con el ya fallecido Valentín Elizalde, quien al igual que peso pluma, colocó el nombre del país azteca bien alto. ¿Y qué piensas de aquello que dicen que eres la reencarnación de Valentín Elizalde? El equipo de sus sueños es Las Chivas de Guadalajara. Su mayor sueño era convertirse en futbolista para así jugar en su equipo favorito. Aunque lo intentó, no consiguió mucho éxito en este mundo. Siempre fue ser futbolista, y caímos acá, así que por ahora es el destino. La canción que lo posicionó en el mundo musical fue El Belicón, una canción con un tono bastante fuerte, dedicado al bajo mundo mexicano. Su primo es parte fundamental del grupo, ya que es uno de los compositores más importantes del género regional mexicano. Peso Pluma afirmó que la fama cambia a las personas, y quien piense lo contrario miente. Hace poco apareció junto a Nathanael Cano en el Times Square, y como todos saben, este sitio es el sueño de algunos artistas, lugar en donde solo los mejores artistas del mundo pueden promocionarse. Este artista escucha otros géneros musicales diferentes a la música regional, todo con el fin de siempre mantenerse fresco en su estilo. Es un fanático bastante apegado del rap, siendo este uno de sus géneros favoritos. Se rumora que Peso Pluma y Bizarrap están preparando una canción juntos, la cual será un éxito rotundo este año. Antes de ser famoso, trabajó como mesero en New York, y en Los Ángeles ser constructor, le brindó el sustento diario. Nueva York de mesero, güey, y después me fui a Los Ángeles para trabajar en la construcción. Le encanta la moda, y gasta mucho dinero en ropa, siendo esta una de las maneras en las que gasta sus ganancias. En cada uno de sus videos musicales, su ropa cara siempre hacen resaltar el flow. Es un fiel creyente de la ley de la atracción, afirmando que esta manera de pensar le ha funcionado bastante en su vida, ya que si piensas en cosas positivas, esto será lo que atraes. En sus comienzos afirma que lo que menos le gustaba de su artista era la voz, pero con el tiempo ha mejorado desarrollando el tono que lo tiene como uno de los artistas más importantes del mundo. Empezó como rapero, pero esto no fue lo suyo, siendo el regional mexicano el género que le abrió la puerta. Empezó pluma confirmó que Nathanael Cano es el rey de México, siendo el primer artista en llevar el regional por fuera del país. Luego de él han venido saliendo otros cantantes. Esto es la primera vez que lo voy a decir, pero para mí es el rey. El rey de México. En los últimos días, se está disputando el número uno en el top de Spotify con Bad Bunny, quien también sacó una canción en este género junto al grupo Frontera. Al lado de Gianluca participó en la Bebé Remix, demostrando que el reggaetón también puede ser un género que se le facilita. En una etapa de su vida decidió ser chef, por lo que la gastronomía lo atracó, aunque no por mucho tiempo, ya que decidió cancelar sus estudios. Marshmello lo invitó a una de sus presentaciones, llevando el corrido a estos escenarios electrónicos. Desde que colaboró con Becky G, se dice que Peso Pluma tiene algo más allá que una simple amistad con la cantante, aunque aún no se confirma nada. En su comienzo no tenía dinero, por esta razón entraba a las tiendas de música para pedir prestada la guitarra de muestra y grabar algunos videos. Tiene un Lambo Urus y un Rolls Royce. El artista ha confirmado que su principal secreto es la disciplina, ya que diariamente le dedica dos horas a la música, siendo la primera actividad del día. Ha confesado que le gusta componer solo, que esto le trae mejor inspiración, ya que a veces muchas mentes crean muchas correcciones que terminan acabando la idea. Causó mucho revuelo al tirarle a Bad Bunny en uno de sus conciertos, en donde resaltaba la música mexicana. Bad Bunny decidió perdonarlo y se les vio juntos en Coachella preparando lo que será su colaboración musical. Actualmente tiene 6.7 millones de seguidores en Instagram. Se dice también que el mexicano colaborará con Drake, ya que hace pocos días el artista canadiense lo siguió en su cuenta de Instagram. Peso Pluma es bastante humilde con sus fanáticos, demostrando así su cariño a todos aquellos que le brindan su apoyo. Ha sido el primer mexicano que se presentó en el programa de Jimmy Fallon, ya que nunca se había tomado el regional mexicano de la misma manera como en estos momentos. Tuvo problemas con la canción Ella Baila Sola, ya que el grupo Eslabón Armado dice que ellos son creadores de esta canción y que Peso Pluma no los nombra por ningún lado, es un amante de las joyas. Por esta razón se mandó a hacer una de Spider-Man, llena de diamantes y oro, como acostumbran los grandes cantantes. Su fama ha subido demasiado rápido, se puede decir que de 0 a 100, alcanzando el top número 1 de Spotify, con sus primeras canciones, siendo este un récord para el artista. Por un tiempo se le vinculó con la influencer Yailin Ojeda, una de las mujeres más populares en todo México. Aunque poco se ha notificado de sus padres, se sabe que su padre es de Jalisco y su madre de Sinaloa. Colaboró con el colombiano Bles, ya que el país donde más lo escuchan, luego de México, es Colombia. El junte que le dio la mano y lo catapultó como artista, fue el que hizo con Luis R. Conriques. Se dice que su Rolex tiene un valor de 200.000 dólares, siendo una de las prendas que más le gusta usar. Peso Pluma debutó número 10 en el top global de Billboard, siendo esta la posición más alta que ha alcanzado un mexicano. En una entrevista confesó que la música para él es una terapia, ya que se considera una persona triste, y que a veces necesita del arte para superar algunas etapas. Es un artista bastante allegado a sus fanáticos, ya que siempre les brinda su humildad donde quiera que va. Su género favorito cuando era niño fue el jazz. En estos momentos, el artista masculino más escuchado de Spotify, Bad Bunny, es el número 2. Se viene un álbum del artista para este año, con la recopilación de todos sus éxitos y canciones nuevas, esto dijo a través de sus historias de Instagram. Gracias por llegar hasta el final de este video, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que me dejes un comentario y un like. Nos vemos en la próxima con más contenido viral.